Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección del resumen de las noticias del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez anunció que a partir del próximo año, el salario mínimo de un policía será de 20 mil pesos. Dijo que los policías también tendrán otros beneficios, como comida donde quiera que presten servicios y préstamos para diferentes actividades, entre otros. El anuncio lo realizó durante un almuerzo con miembros de la Asociación de Asentados y Agricultores, destacando que la carrera policial será dignificada, preparando mejor a los hombres y mujeres mediante la capacitación. El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, negó este miércoles las versiones de actos de corrupción surgidas en República Dominicana, que lo vinculan al hermano del exmandatario Danilo Medina, Alexis Medina. La Secretaría de Comunicación del mandatario guatemalteco indicó que Jean Matei viajó en 2019 a República Dominicana como mandatario electo para reunirse con el jefe de Estado, Danilo Medina. Dicha visita en 2019 tenía como origen una agenda de trabajo estratégica y de dinámica natural de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas propias del cargo público, puntualizó la misma fuente. La Procuraduría General de la República Dominicana está investigando los supuestos vínculos de Alexis Medina, quien está en prisión por presunta corrupción con políticos de Guatemala, entre ellos Jean Matei. Familiares de dominicanos que residen en el exterior y que vienen de visita a la República Dominicana por las festividades navideñas, deberán presentar su tarjeta de vacunación para poder ingresar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas. La medida se suma a los protocolos ya establecidos, donde solo se permitirá un acompañante por familia para recibir a los viajeros y así evitar aglomeraciones dentro del aeropuerto. La información fue confirmada este miércoles por Luis José López, director de comunicaciones del aeropuerto. En el plano internacional, el presunto narcotraficante dominicano César Emilio Pelarta, alias César el Abusador, extraditado este miércoles de Colombia a Puerto Rico, enfrenta una posible sentencia de entre 10 años de cárcel y una cadena perpetua de ser declarado culpable. La Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico indicó que Peralta arribó hoy a territorio puertorriqueño desde Colombia, donde fue arrestado en diciembre de 2019, al tiempo que reiteró que, de ser hallado culpable, podría ser condenado a penas que van desde los 10 años de reclusión a cadena perpetua. El fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Héctor Ramírez Carbó, manifestó que Peralta era líder de una organización criminal transnacional con sede en la República Dominicana, que recibía envíos de miles de kilogramos de cocaína desde territorio dominicano, Colombia, Antillas Holandesas y Venezuela, que posteriormente eran transportadas a Puerto Rico para su distribución a los Estados Unidos. La Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, ha dado este miércoles el visto bueno al uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus. El fármaco Paxlovit será recitado en adultos y menores de edad a partir de los 12 años que hayan contraído la enfermedad y tengan síntomas de leves a moderados. La FDA ha señalado que, si bien no supone un sustitutivo de la vacuna contra el coronavirus, ayudará a prevenir casos graves y hospitalizaciones. La directora del Centro de Evaluación e Investigación de la FDA, la doctora Patricia Cavazzoni, ha señalado que el aval a este medicamento supone una nueva herramienta con la que se puede combatir la enfermedad en un momento crucial mientras van apareciendo variantes más agresivas. España impondrá de nuevo la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, anunció este miércoles el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ante la subida imparable de los contagios de coronavirus. Sánchez realizó este anuncio en la reunión telemática que mantuvo este miércoles con los presidentes regionales para abordar las medidas a tomar ante el avance de la sexta ola de la pandemia con la variante Ocmicron a las puertas de Navidad. La petición de que las mascarillas volverán a ser obligatorias en exteriores fue planteada por varias regiones y Sánchez lo anunció junto a otra serie de medidas. En nuestra sección de farándula, un jurado de siete mujeres y cinco hombres declaró culpable al productor y manejador de artistas de la música urbana, Rafi Pina Nieves, este miércoles por violación a la ley federal de armas. El benedicto de culpabilidad en el Tribunal Federal de Puerto Rico llegó luego de seis días de desfile de prueba y expone a Pina Nieves, a un máximo de 20 años en prisión. La sentencia será emitida por el juez federal Francisco Besosa el próximo 1 de abril. Pina Nieves quedará libre bajo fianza, pero bajo el programa de restricción domiciliaria. Estará con grillete y podrá salir sólo para asuntos médicos, religiosos, de atención médica y comparecer al tribunal. Contra Pina Nieves pesaban dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de un arma de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito federal. Tras la salida de la audiencia dijo, este es el primer round de 12, voy a disfrutar las navidades con mi familia. Por su parte, la defensa de Pina ya tomó la decisión de apelar, indicó el licenciado Francisco Rebollo. Estas han sido las noticias más relevantes y destacadas a esta hora de nuestro portal Teleron. Antes de finalizar, les invito a que se suscribas a nuestro portal de YouTube y den click a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.